Mi nombre es Leandro Gabrielo, estoy muy agradecido primero por la invitación de la radio para brindar un poco lo que estoy realizando en este momento. Justo lo que estuvimos haciendo hoy fue una canción que compuse a todas las nenas y todos los nenes que están dentro del espectro autista, así que bueno, en honor a ellos hice un tema un poco con la simbología de lo que ellos en mí por ahí representan, que son unos seres tan puros y tan cristalinos. Después estoy haciendo canciones por ahí de la trova cubana, como cantautores como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Saute, Baglieto, León Gieco, que son nacionales. Así que bueno, la idea es de este año estar presentándome en algunos bares, en algunos cafés, haciendo un poco de esta música, más que nada acústica, para acompañar un buen momento con amigos, familias, parejas. Así que bueno, el que desee un poco contactarse conmigo a través del Facebook, Leandro Gabrielo, es mi perfil, me pueden escribir sin ningún problema por ahí. Y bueno, agradecido a estas tierras que me han invitado acá en San Rafael a poder transitar en este momento y hacer un poco de la música, que es algo que tanto amo.